Bueno, muchísimas gracias. Gracias al Instituto y en particular a su presidente, a Tomás. Aníbal recién al comienzo de sus palabras decía, bueno, qué difícil hablar al final de tan prestigiosos oradores. A mí me toca después de Aníbal, o sea que la tengo todavía más difícil. Pero voy a tratar de compartir algunas ideas con ustedes y sobre todo también dejar algunos interrogantes para quienes abrazamos la causa de la libertad en América Latina. Y lo primero que quiero hacer es valorar decir estas palabras donde las estamos diciendo. Para todos nosotros, y el plural tiene que ver con reiterar algo que dijeron varios de mis predecesores, la posibilidad de participar de una actividad en el Instituto no solo nos hace sentir como en casa, como bien decía el presidente Dupla, como bien decía Julián, sino que fundamentalmente nos permite transmitir esta voz y replicarla a quienes estén participando de esta actividad, no solo aquí, sino en otras partes también de la región. Así que valorar enormemente esta oportunidad para dar primero algunas ideas por ya sabidas, no menos relevantes, y después sí hacer alguna reflexión en particular a la situación de mi país, en este caso de la República Argentina. Obviamente para nosotros es una verdad que sin democracia no hay república, y que sin república no hay libertades, y más valor adquiere todavía al decirlo cuando uno tiene la oportunidad de hacerlo en un extraordinario modelo de progreso y de estabilidad como son los Estados Unidos de América. La humanidad no conoció jamás tantas libertades individuales como por medio del respeto irrestricto de la Constitución y del ejercicio de los sistemas democráticos. En consecuencia, son infinitamente más las bondades que los defectos, las bondades están para ser valoradas y cuidadas, y los defectos obviamente para intentar mitigarlos, para intentar reducirlos. Ahora, sin embargo, uno tiene en la región muchas veces la sensación de que nos comportamos como si la democracia no fuese algo que requiere de nuestro cuidado como actores relevantes en nuestras sociedades. Se las descuida desde la desatención o la indiferencia, desde la falta de participación ciudadana, desde el dejarla en manos de minorías organizadas que solo buscan acceder al poder en beneficio particular, cuando, como bien se dijo aquí, está claro que no es un sistema perfecto, pero tan claro está como que es el mejor de los sistemas. En consecuencia, cuando no la tenemos, cuando está en riesgo, cuando se amenaza es cuando más tendemos a valorarla, cuando nos encontramos frente a situaciones en las cuales no hay división de poderes, no hay independencia de la justicia, no hay respeto de los derechos individuales. En algunos casos, como se dijo al principio, frente a regímenes dictatoriales, en donde es demasiado evidente, demasiado patente la situación, se ha mencionado Venezuela, Nicaragua, desde ya Cuba también. Sin embargo, muchas veces, e incluyo a la Argentina dentro de este lote, como bien se dijo al principio, estamos en presencia de situaciones más implícitas, menos evidentes, pero tal vez igual de graves, en lo inmediato o en el mediano y largo plazo. Y por eso es importante levantar la mano, por eso es importante llamar la atención, por eso es importante no quedarse de brazos cruzados. Cuando uno ve como ocurre actualmente en la Argentina, por ejemplo, y el ejemplo tiene que ver con contar solo con 5 minutos, porque no abunden los casos que deberíamos poder compartir con ustedes, muy a nuestro pesar. Los intentos del Gobierno Nacional para avanzar por sobre el Poder Judicial, bajo el ambicioso título de Reforma de la Justicia, cuyo único objetivo tiene que ver con condicionar al Poder Judicial de turno, bueno, evidentemente ve claros tintes dictatoriales, por más que pretendan esmascararse en elecciones libres y periódicas. Bueno, nosotros podríamos quedarnos solo con esa narrativa, solo con ese relato, o la podríamos contrastar contra la realidad. Y cuando hacemos ese contraste, nosotros llegamos a la conclusión, porque me interesa sobre el final poder dejar un mensaje optimista, que tenemos que mirar el presente y sobre todo el futuro con muchas expectativas. Muchos de nuestros países, muchos de los países de la región, nos lo recordaba Julián, van camino a procesos electorales a lo largo de lo que queda del 2022 y del 2023, Argentina entre ellos, y como conversábamos con Tomás minutos antes de comenzar este coloquio, para la región, y en particular para la Argentina, lo que espera es una nueva oportunidad. Porque evidentemente nuestras ciudadanías son conscientes de que lo que promueve en su mayoría el populismo es una cáscara vacía, sin contenido, con eslóganes, pero que nada mejora ese metro cuadrado, pero que nada mejora la calidad de vida de nuestros conciudadanos. Así que, primero hay que conocer a nuestra ciudadanía, a nuestros electores, a nuestros conciudadanos, en definitiva no se puede representar aquello que no se conoce. Hay que conocer también a nuestro adversario, al populismo, que muchas veces es más hábil a la hora de relatar. En tercer lugar, hay que, como bien se dijo antes, reivindicar algunas banderas, sin vergüenza, pero también sin dudas, con total firmeza. En cuarto lugar, hay que ser muy claros, hay que ser muy sinceros, pero también hay que hablarle al conjunto de la ciudadanía. Hay que llegarle a todos los vecinos, lejos del preconcepto o el perjuicio de que el populismo le llegue a los sectores más vulnerables y que esos son sectores que tradicionalmente están vedados. Al revés, en gobiernos como el de Argentina actualmente, con 90% de inflación anual, el que más lo sufre es el que menos tiene, es el más vulnerable. Y precisamente por eso, nosotros tenemos que saber cómo hablar y cómo llegarle. Y en quinto y último lugar, también se dijo aquí, lo tenemos que hacer con los mejores, tenemos que recuperar en nuestra región la cultura del trabajo, pero fundamentalmente la cultura de la meritocracia. Así que el mensaje es de mucho optimismo y yo dentro de ese optimismo quiero destacar especialmente a través de su presidente, a través de Juliano Biglio, la tarea de la Upla, que con representación de más de 20 países tiene en estos momentos de América Latina un rol central, no sólo para dar algunas peleas hacia adentro de nuestros países, sino fundamentalmente para aprender, para compartir experiencia y para ayudarnos mutuamente entre todos los que vemos el futuro de la misma manera. Muchísimas gracias a todos.